Adelante por el SESIAC, junto al grupo Alertas Jubilados, arrojó que una pareja de abuelos durante el mes de noviembre de 2019 necesitó 34.419 pesos para poder acceder a esta canasta básica que nosotros relevamos. Implica un aumento del 10,44 respecto de la anterior canasta, que fue la del mes de octubre, y lleva un acumulado del 45,13 en el año. Hay que aclarar que en el mes de noviembre nuestras entidades actualizan los alquileres, que esta vez fue de un 33,1, y también tuvo un fuerte impacto la suba del transporte, concretamente de los taxis, que son muy utilizados por los abuelos, porque naturalmente tienen una movilidad reducida, y esto llevó a un aumento del 20,77%. ¿Cómo está el panorama en la canasta de los medicamentos? Bueno, eso es muy importante porque naturalmente es uno de los productos que consumen los abuelos y que repercuten en su salud. En esta canasta hubo un aumento del 4,49% y lleva ya un 46,80 en el año. La medición esta se realiza sobre 8 medicamentos, que son los más recetados por PAMI, y puede que en algunos remedios específicos para alguna patología en particular, haya un aumento superior todavía. El índice de aumento, por supuesto, es alto, pero nosotros desde el sector de jubilados tenemos esperanza de que se pueda ir acomodando la situación. El bono que se da en diciembre y en enero, esos 5.000 pesos representan más del 30% de una jubilación, o sea que es una buena ayuda. Además, no es que se suspendió la movilidad, al decir que se suspende la movilidad, no se suspenden los aumentos, simplemente quedan a discreción del Poder Ejecutivo, que está obligado a dar aumentos en marzo y en junio. Entonces, nosotros seguimos teniendo problemas de subsistencia, pero hoy estamos esperanzados, hay un cambio de paradigma, dejaron de vernos como un gasto público para considerar que somos personas con derechos.